Esta semana se aprobaron importantes reformas en beneficio de la población y del país. Con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, se realizaron modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que facilitarán la adquisición de una vivienda para mejorar el patrimonio de los trabajadores. Los cambios realizados permiten que tengan acceso a un segundo crédito del FOBISTE durante la vida laboral una vez que haya terminado de pagar el primero. Se aprobaron reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para que a los padres adoptivos se les otorguen permisos de paternidad. Este cambio es uno de los primeros pasos para mejorar la creación de políticas de desarrollo que se adapten a los cambiantes procesos sociales, económicos y demográficos de nuestra sociedad. Con el fin de proteger la propiedad nacional de los hidrocarburos, se calificará como delito grave el robo de estos, ya que son una fuente de financiamiento para el crimen organizado. El objetivo es endurecer las penas a quienes consigan y usen este recurso de manera ilegal, como lo es a través de las tomas clandestinas, ya que representa un riesgo inminente para la población y el medio ambiente. Además, se establecen medidas eficaces, como los marcadores que permitirán identificar el combustible de procedencia ilegal. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.